Lady Speed Stick, protección seca, protección de mujer, te invita a ver década de lunes a viernes a las 7 de la noche y participar en la gran promoción Milenio Millonario Colgate Palmolive. Más de mil ganadores, haz tuyo hasta un millón de pesos. Gana con el Milenio Millonario Colgate Palmolive.